Tengo un amigo campero que en tiempo de mozo fue un gran domador Fiel a su estilo norteño, montaba en pelo cualquier redomón Supo enfrentar a los bingos de varias tropillas de todo el país Y levantar la bandera en vueltas de honor también por el Brasil A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así Mozo guapazo y artero, también muy certero en materia de amor Caucho ladino y fiero, bastante matero y un gran hacedor No le importaba el pelo y si era mañero montaba mejor Siempre con botas de potro, el poncho en la mano, coraje y sudor Era una tarde cualquiera, de regreso rumbo al rancho Vi un gateado y un tordillo cruzando el valle extendido Iba el gaucho en un gateado, sobre el tordillo un campeón Uno de poncho a media espalda, otro bolillo y sombrero Se largaron paleteo, quien mira firma carrera Desde las dos cuticeiras hasta cruzar la portera La rienda afloja en la mano contra una escuela segura Quien sabe si por o no, por un timbo, pura locura Yo sé que van, parecían dos tauras en disparada Una carga de combate, maiceras o carreirada Hace tiempo no veía una carrera tan pareja Era fusiño, fusiño, era orelia con orelia Era cico con hocico, era oreja con oreja La cancha quedó pequeña, para mostrar como se hace una carrera de campo Saltando el barro pa' atrás El gateado más ligero, que en fogones o de bala Va reboleando a su poncho, al gaucho nadie lo para ¡Suscríbete al canal! Y hoy también trabajando una vez más con este amigo, con el payador, con uno de los grandes, como le decimos siempre, buenos días, Juana Hernández. Buenos días compañeros, como andan a los colegas, y en el viejo arte de Vega, hoy saludarlos yo quiero, en este ruedo campero, donde he llegado otra vez, en donde estamos los tres, un calgaucho campanero, en este ruedo campero, del suelo de 33. Ahí lo tenemos, a la lecimona, a ver que como el padrino chequece a caballolito, ahí salió, lo corre un poquito para adelante, se arrodilló y salió. Vamos a agarrar bien, y salió, se llama, todos los años, quedó medio entretenido, quedó medio en la vuelta, hoy viene sacomodado, todo el estilo de juego, Martín Merinache y el cachorco rado vienen para adelante nomás, vienen haciendo el lavarejo por el pollo en pleno, ya viene buscando por todos lados, le hace volar la venta, pero no levanten, vamos arriba de la cima, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!